Con mi campana mayoral yo te invito a escuchar Los acordes de la campana, la campana mayoral El campanero, el campanero te invita a bailar Con esta salsa que yo les traigo, vamos a huaranchar Campana mayoral, campana mayoral Campana mayoral, campana mayoral Me invitaron a una rumba y me puse a huaranchar Se quedó el salón bailando con la campana mayoral Campana mayoral, campana mayoral Campana mayoral, campana mayoral Ana coberon, Ana coberon guayama Ana coberon, Ana coberon con campana y nada más Campana mayoral, campana mayoral Campana mayoral, campana mayoral Recuerdo de aquellos tiempos Con Celia Cruz, Héctor Labo, Willy Colón Cuando tocaba la campana El famoso Ángel Mangual Campana mayoral Campana mayoral, campana mayoral Campana mayoral, campana mayoral Saludos pa' famosos campaneros Empezando por Ángel Mangual Manioquendo, Roberto, Robena, Manolito González Ay, qué rico pa' gozar Campana mayoral, campana mayoral Campana mayoral, campana mayoral Con la campana del timbalero Y la del bojocero Vamos a empezar la rumba Pa' que repiquen los cueros Campana mayoral, campana mayoral Campana mayoral, campana mayoral Ae, ae, que suene la campana Que armonicen bien los cueros Ae, ae, la chambelona Campana mayoral, campana mayoral Campana mayoral, campana mayoral Y se soltaron los caballos ahora Campana Campanero, campana Paletero, campana, paleta Campana y bambó Maraca y tambo Como lo canto yo Vaya campana